El alcalde del municipio de San José de Albán hace un reporte de los daños que han traído consigo el invierno y las torrenciales lluvias presentadas en los últimos días. Nuestro municipio viene con una crisis desde hace ya seis meses. Tenemos tres vías corregimentales fuera de servicio en la parte vial, tenemos tres acueductos en precarias condiciones, uno de ellos fuera de servicio que beneficia a una comunidad de 250 familias. La situación es muy grave porque estamos atravesando ya la capacidad alta productiva que es el café, estamos en plena cosecha y en este momento estamos sufriendo mucho, los campesinos tienen grandes dificultades para el transporte de este producto. Adicionalmente se entrega un balance de las consecuencias que deja la situación del paro nacional en San José de Albán. Principalmente nosotros sufrimos fue la escasez de los combustibles y la pérdida también de la movilidad de algunos productos agropecuarios que son perecederos como el tomate de carne, mora, la parte de frutas que no se pudo movilizar y eso ocasionó pérdidas a los campesinos y desde luego pues las circunstancias que vienen en la parte económica teniendo en cuenta las obligaciones que tienen los campesinos para pagarle a los bancos y a creedores que tienen, pues miramos que hay un perjuicio grande por culpa del paro. Por otro lado, la situación respecto a COVID-19 en el municipio ha presentado un incremento en el número de contagios, por lo que fue necesario tomar medidas de seguridad. Día 12, a partir del día 12 de junio se decretó el toque de queda y la ley seca teniendo en cuenta la gran cantidad de personas contagiadas y aún más el problema que se viene dando que la comunidad no se quiere reportar tal vez por temor al aislamiento o a otras circunstancias y eso hace que la pandemia se pueda multiplicar con mayor facilidad. Con respecto al plan de vacunación de COVID, se ha llevado a cabo con total normalidad, sin ningún retraso y como lo programó el Ministerio de Salud.